el día de hoy le vamos a dar cuchillo al general grebius ya tengo ratito con él se me antojo abrirlo hoy vamos a ver qué tal porque tan tanto emoción por esta figura a mí sí me gusta este personaje aquí lo veo un poco delgadón pero vamos a ver si trae los mismos problemas que todas sus figuras que no se puede parar se batalla un poco para que se pare por lo mismo que está muy delgado las piernas y todo pero bueno vamos a checar aquí más o menos en la caja no se puede apreciar mucho si está más alto no que las demás ahorita vamos a buscar una figura para para compararlo bien aquí de entrada pues vemos que el diseño es un poco más ancho que las figuras normales aquí podemos ver lo que le saca de diferencia la caja del capitán rex de a la de grebius bueno trae sus cuatro espadas de hecho está muy bien esto que traiga cuatro espadas porque no falta que se nos pierda una o de que compramos por ahí alguna figura que nos falte alguna espada y aquí podemos hacerla bien vamos a hacerla bien vamos a hacerla bien vamos a hacerla bien vamos a sacar la figura y aquí tenemos la figura del general grebius como vemos la capa es de tela trae el arma sus cuatro espadas vamos a aquí esta figura es de las pocas que trae una liga que trae una liga y yo creo que es por lo mismo para que no se esté moviendo o no se caiga la figura de lo delgada pero pues bueno le voy a tener que meter una baja a la liga porque ok aquí vemos la figura de esta figura es bueno estas figuras no dicen como las de marvel de cuantas articulaciones tienen pero a lo que se ve esta figura la veramos la capa está cosida yo pensé que traía un botoncito o velcro o algo no las manos arriba arriba abajo abajo atrás delante como sabemos la cabeza también gira a todos lados aquí en el pecho lo podemos girar y no gira la pelvis pero gira las piernas la rodilla la el de este el tobillo las manos giran las codos y no más no giran la la muñeca la muñeca no gira se me hacen muy delgaditas lo que tampoco veo no no se puede ok bueno aquí poquito si se puede juntar las manos si se pueden juntar las manos para hacer una una grande esta re batallosa pero casi casi tienen que hacer la fusión de 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 goku para poder de que se junten esta le queda un poquito más grande que la otra a ver ahí está vamos a ver la otra digo la verdad que es es está padre eso que se puedan juntar las dos pero está medio complicado porque por ejemplo si pueden ver aquí una mano da para un lado y otra para otro y hasta ah no pero si que voy a ir si giran las los codos bueno ahí están ya más o menos el problema a la hora de juntarlas aunque no más o menos si dan el si dan el gatazo pero esta no trae en la forma del codo ya no trae otra unión creo yo esta medio complicada vamos a ver si lo podemos parar bueno ahí lo paramos más o menos vamos a sacar las espadas vamos a sacar una verde y una roja estas las espadas todas estas espadas son diferentes es un buen detalle hasta casi en el tamaño pero todos los los mangos de las espadas son diferentes lo cual claro nos indica de que son diferentes y a los que se las quitó pero si está padre que sean diferentes no hay puesto el mismo déjenme ir por una figura vamos a usar este vader de la línea azul creo es para hacer un poco el comparativo de tamaño y la verdad que son casi 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 iguales también vader está un poco alto pero pues si nos acordamos de la película de episodio 3 y aquí vemos que le saca como la cabeza yo creo de altura nomás o sea que no 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 está tan alto de hecho si lo encorvamos un poco a como a como camina él ahí está un poco encorvado ahí si ya lo vemos del mismo tamaño que dar vader casi y a ver vamos a ponerle la capa otra vez pues no la verdad si está padre esta figura y más si vemos que trae las cuatro espadas y el arma pues ya es un extra muy bueno de hecho hasta pueden comprar dos dos ahí si se ven muy 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 espléndidos y pues usar las espadas para ponérselas a otras figuras de este esta padre la figura pero si vamos a ocupar una base para poder pararlo y una base de esas que traen para agarrarlos de la cintura porque si no estoy seguro que se nos va a doblar esta figura si la tenemos parada como los droides del de la de la república eran que los parabas y se doblaban del lado porque no aguantaban el peso del cuerpo pues aquí tenemos al grebius me gustó la figura está bien tiene un montón de detalles en en la pintura aunque vemos que son dos colores no más pero tiene varios detallitos de de raspaduras está bien hecho las manos les falta un poco pero pero pues está bien la verdad si si se puede hacer algo bien con él bueno los dejo eso fue el comandante grebius general perdón grebius nos vemos en el siguiente a ver que otra figura vemos por ahí igual y hago una retro de alguna figura vieja saludos y nos vemos a la próxima vamos a ver